Cara de malo, oye, rapito, rapito, ¿es verdad que has tocado el Sorrucho así a Diego Torres cantando Color de Esperanza? Exactamente, has tocado el Sorrucho, con él hemos compartido escenario en una oportunidad. Todo un artista, a posición Calle 13. Dios mío, este chico sí que sorprende, a mí me hizo bailar. Y hoy día, vamos a portarnos mal. Muy bien, preparados para escuchar a René, residente de Calle 13. Yo soy, residente, René Pérez. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, Puerto Rico, Perú. Subo en el telón, abra las coltinas, encienda las turbinas, Con nitroglicerina, el desorden es tu penicilina. Buscando cura a los dolores sin aspirina, vamos a provocar un cortocircuito. Antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado. Por un día, los incomprendidos del nuevo testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos le damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que su zampo en pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, o mínimo hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, pata para arriba, como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Toma huevazo, ola sin techo, detienes tu derecho de ser lo que no has hecho. Y nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Cuarto Ringo Finalmente una bomba, venga usted para acá caballero. René Pérez de Calle 13 cantando en Yo Soy. Estoy preparado para escuchar la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar esta vez con Fernando Armas. Lo escuchamos, Fernando. René, tú tienes el ritmo, tienes la energía, tienes la voluntad, tienes la fuerza, pero tienes que hacer un poco más de gimnasia, un poco más de ejercicio, porque tú sabes de que... Dime, dime, dime. Justamente no puedo sacar yo cuerpo en un mes, o sea, estoy en el gimnasio. Es que no, pero lo que pasa es que para mantener el físico, para tener el aire, porque en algún momento se te ha escuchado ahí gritar, como que te faltaba el aire. Entonces en ese aspecto, bueno, la verdad que el hombre rapea, René rapea, pero mantiene su respiración. Lo que quiere es que hagas ejercicio aeróbico. Aeróbico. Sí, pero después ha sido bien la presentación. A mí me gustó la presentación, pero un poco más de ejercicio para mantener la energía. Muchísimas gracias, Fernando Armas. También, para sacar cuerpo también, tranquilo, tranquilo. Mari Carmen Marín, escuchamos su opinión. Estamos muy bien, estamos por buen camino, estamos con la voz cerquita, has estado en el tiempo, afinado, con energía. Me gustaría, efectivamente, para que tengas resistencia y para que no saltes con miedo, que hagas tus ejercicios, todas las cosas en las que te estás entrenando, preparando, porque eso te va a ayudar muchísimo para que puedas estar, para que puedas controlar tu energía. Por lo demás, me ha gustado, ha estado muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen Marín. Vámonos a un corte y regresamos con la opinión de Ricardo Morán. También canta después Pimpinela, Beyoncé, Héctor Lavó. Y ojo, un delimitado a la mitad del programa. Ya regresamos aquí en Yo Soy. Todos los malqueados. Luego cantó René Pérez, residente de Calle 13. Hemos escuchado la opinión de Fernando Armas, Mari Carmen Marín. Y nos falta Ricardo Morán. Pero en tu nuca dice Calle 13. O sea, realmente estás integrado con el personaje. Miren, ahí está. Y tiene el tatuaje. A ver, acá. Y te falta el cuerpo, Omar. Sí. Todo muy bien. Ricardo Morán, escuchamos su opinión, por favor. Efectivamente, eso tiene que formar parte de su esfuerzo en estas semanas, hasta donde pueda llegar, en la competencia y en la transformación. A mí me pasó algo muy interesante. Cuando arrancó la presentación, sentí mucho parecido con el timbre de voz. Creo que el mayor parecido que yo he sentido de todas sus presentaciones, incluyendo el casting. Y creo que eso es un resultado de un buen trabajo. Creo que luego, su presentación tuvo mucha actitud y entusiasmo. Cosa que le habíamos pedido en las semanas anteriores. Y lo he sentido más en residente por esa actitud y ese entusiasmo. El problema es que esa actitud, ese entusiasmo, no han ido acompañados de un correcto uso de la técnica y la respiración. Y primero perdí un poquito la voz, como a la mitad de la canción. Y finalmente perdí un poquito la proyección. Y sentí que ya estábamos forzando la garganta para llegar al final. Como que empezó muy bien y se me fue cayendo vocalmente. A pesar de que la energía estaba presente. Creo que hay que chambear más para que la imitación te dure toda la canción. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Tomar asiento por favor.